Hola mis amigos suscriptores de mi canal de youtube, miren ahora estamos aquí en el barrio La Sierpe donde se están celebrando las fiestas patronales, miren de Chalatenango ahora les voy a enseñar el jaripeo que va a haber esta noche, yo creo que este es el último día de jaripeo pues creo que han habido dos días creo yo de jaripeo y va a haber una orquesta también les quiero mostrar unas imágenes de aquí como se vive antes de que comience el jaripeo mis amigos ahorita están jugando allí fútbol y pues después viene el jaripeo, así es que mis amigos vamos a ver estas imágenes vean, así es como se vive a esta hora de la noche, ahorita son las seis y media de la tarde mis amigos de la noche o de la tarde o a la hora que ustedes la estén viendo pero aquí son las seis y media vean, así es como se está viviendo esto de las fiestas patronales de aquí de Chalatenango esto se está celebrando aquí en el barrio La Sierpe, pues como les dije va a haber toreada y jaripeo vean allá el gradillo de allá, ahí está la barrera y ahí es donde va a estar el grupo mis amigos no les puedo mostrar más para allá porque pues hay música y allá están jugando fútbol así es mis amigos que así es como se está viviendo esto aquí en el barrio La Sierpe vean así es que mis amigos mis amigos les voy a mostrar unas imágenes con el dron ahorita antes de que comience el jaripeo ojalá que no haga viento y pues les voy a mostrar imágenes de la cancha de que están jugando y del jaripeo de aquí que va a ver más al rato así es que mis amigos los miramos al ratito les voy a enseñar imágenes con el dron síganos y Gracias por ver el video. 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 Así es mi amigo que va a estar interesante esto. No se vayan a perder estas imágenes. Este video. Vamos a ver el video. Aquí está la orquesta. La orquesta raza norteña. Esa es mi amigo. Esa es la que va a estar aquí en la Sierpe. Acompañando al jaripeo aquí. Miren mis amigos. Esto es unos minutos antes de comenzar el jaripeo. Así es que sigamos viendo las imágenes mi amigo. Acompáñenme. Acompáñenme. Sí. Buenas. Compáñenme. Ahora. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ya la tengo! ¡El gran placer es estar en esta bonita plaza de toros! Queremos agradecer primeramente a Dios, Dios lo poderoso, por la oportunidad que nos da de estar a las puertas de una Navidad. De veras que sí, también queremos agradecer al señor alcalde municipal y su consejo, con mi tele de espejo, muchísimas gracias, y a mi amigo, quien es tan nacho. Muchas gracias, muchas gracias, y compañía, vamos a ir a saludar bien, mísicamente, porque para eso estamos acá, somos un amigo, somos Raza Norteña, ¡Máestrísimo! Te quiero decir, muy contento, estamos en este público. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya llegó el ingeniero Freddy, ok, perfecto. Bueno mi amigo, van a dar, van a dar los nombres de los montadores, aquí que veremoslo. A los que, a arriesgar la vida en esta última paena fuerte, porque Freddy Rivas y Tom El Catracho traen ganado fuerte desde Rancho San Antonio. Momento para llamar al equipo de monta de Chalatenango Momento para llamar a primer montador Garantía en sus brazos, en sus piernas Garantía y sobre todo Experiencia con el número uno Nicolás Alas Para quien pido un aplauso fuerte público Número dos En su dorsal, Wilfredo Franco Venga, el aplauso fuerte Siguiente genito con el número tres Siguiente montador Herminio Sánchez Para quien pido el aplauso Chalatenango Venga, el aplauso a la cierpe Con el número cuatro Se lleva el aplauso, el respeto del público La admiración, rico, monje Venga La espalda público Muchísimas gracias Chalatenango Porque si se escuchan los aplausos Se escuchan las palmas Número cinco El aplauso para recibir a Kevin Cuellar Venga, el aplauso para Kevin Cuellar Uno más Del equipo de Chalatenango El aplauso para Oscar Antonio Fuerte el aplauso público ¡Gracias!